Durante la apertura del tercer diplomado universitario, Intervención Educativa con Poblaciones Callejeras, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, criticó la concepción proteccionista y neoliberal en las políticas de intervención con poblaciones callejeras, la cual, aseguró, ignora que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Álvarez y Casa señaló la importancia y contribución del diplomado al trabajo con poblaciones callejeras. Este diplomado hace tiempo hubiera sido impensable. Esto también refleja como una maduración de los propios actores de la sociedad civil, que ya tienen propuesta, que tienen sistematización, que tienen ubicadas experiencias y que han logrado evolucionar para entender que no basta la solidaridad, la justicia y el corazón. Se necesita una capacidad de alianzas con otros actores que tienen estas preocupaciones, pero tal vez no tienen la vocación humana, pero que tienen recursos. O con otros actores en la academia que tienen reflexión, pero no tienen la militancia social. O con otros actores que tienen la militancia, pero no tienen las herramientas psicológicas para entender. En su conferencia titulada La importancia de los derechos en la infancia callejera, Álvarez y Casa indicó que cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, establecen que más de un tercio de la población total del país corresponde a personas de 0 a 12 años y de 13 a 18 años. Sin embargo, comentó, este último sector es la zona gris de las políticas públicas, la zona olvidada. Es importante considerar que existe un catálogo de situaciones donde la infancia adquiere una condición de vulnerabilidad, porque luego todavía se construye un discurso donde se victimiza o más a la víctima, desde el discurso de los derechos humanos. Es la sociedad y es las relaciones sociales los que no permite que esas personas ejerzan sus derechos de la misma manera. Infancia trabajadora. Del total de niños y niñas entre 12 y 13 años, el 8 o 9 por ciento se considera ya infancia trabajadora. Y esencialmente, esto tiene que ver otra vez con la pobreza. Son niños, ¿por qué? Porque lo que se considera es que las personas tienen más capacidad de producción que de consumo. Y entonces, se considera que los niños deben contribuir a la generación del ingreso familiar y que las niñas tienen como parte de su responsabilidad la manutención de la familia. Finalmente, el ombudsman capitalino informó que en el año 2005, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró 235 quejas relacionadas con población infantil y juvenil. Y de enero a mayo de este año, se han recibido 152 quejas. Gracias.